Sus colegas lo escogieron para revisar el proceso electoral de Puerto Rico. En sus funciones se ganó el respeto de sus adversarios. Hijo de servidores públicos, líder desde muy joven, presidente del Consejo de Estudiantes, estudiante de honor, doctor en Derecho, joven destacado del año, diez años de experiencia ejecutiva, con visionado electoral. Actuó con firmeza en el recuento de Valencia, secretario de Estado. Fortaleció nuestras relaciones internacionales y abrió puertas a la difusión de nuestra cultura. Hombre de disciplina, mayor de la reserva del ejército, líder que busca consenso y escucha opiniones. Hombre de familia, buen padre, Héctor Luis, un alcalde de verdad.